Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase del día de hoy en Ciencias Naturales. Trabajaremos, ¿verdad? Con el tema el aire como gas y materia. Si bien recuerdas, el día de ayer estuvimos trabajando acerca de qué es el aire, cuáles son sus características, cuáles son los componentes que lo conforman, por qué es importante para nuestro planeta, etc. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a darle secuencia. Te reitero, ¿verdad? Tienen algunos experimentos, los cuales, ¿verdad? Si están nuestras posibilidades de realizarlo y contamos con el material, lo vamos a hacer. En dado caso de que no, pues quedaría en blanco la actividad. ¿Sí? Empezamos. Dice así, el aire como gas y materia. Observa las imágenes y responde qué tienen en común. Bueno, ¿tú conoces esta imagen? ¿Sabes qué es? ¿Y esta? Supongo yo que sí, ¿verdad? Este es un globo aerostático, ¿verdad? Que anteriormente se utilizaba como medio de transporte. Este, actualmente, ¿verdad? Se utilizan, ¿verdad? Para volar, dar paseos, ¿verdad? Dar paseos. Este, hay un festival precisamente, ¿verdad? El festival de los globos aerostáticos en León, ¿verdad? Este, Guanajuato. Ahí es donde se lleva a cabo lo que es el festival. No sé si tú alguna vez has ido. ¿Sabes cómo se elevan? Precisamente, ¿verdad? Sabemos que contienen aire caliente o helio, ¿verdad? Que hace o permite que el globo este aerostático se eleve, ¿sí? En cambio, lo que es el globo de Cantoya, pues no hay ningún medio de transporte, ¿verdad? Se utiliza como un, este, como distracción, ¿verdad? Para la gente. Este, actualmente, ¿verdad? No sé si ustedes observaron en el Palacio Municipal o en la Presidencia. Este, hubo un año, ¿verdad? Parece ser que fue en diciembre cuando se elevaron globos aerostáticos. Precisamente, ¿verdad? Encendían lo que era la llamita aquí y con lo que es lo caliente, ¿verdad? Permitían que este, lo que es el globo de Cantoya se expandiera, se adaptara a lo que es el volumen de esta forma, ¿verdad? Debido a lo que es el, lo caliente, el aire caliente y esto permitiera, pues, elevarse, ¿sí? Bueno, aquí mira, con tus propias palabras vas a escribir qué tienen en común estos globos, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que tú has escuchado, has visto y con lo que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Bueno, el ejercicio número dos es, este, un, hacer una carrera de globos de Cantoya. Esta no la vamos a realizar porque, pues, realmente no estamos en la escuela, pero si tú gustas realizarla, la puedes hacer con apoyo de algún familia. Si no, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ok. Sigamos. El ejercicio número tres nos está pidiendo que se lea el texto y elaboremos un resumen en el cuaderno. Lo vamos a hacer, vamos a poner mucha atención en la lectura y dice así. En las sesiones anteriores descubrieron que el aire es un gas y como todos los gases, no tiene forma definida. Sin embargo, al ser materia, el gas se puede mover dentro del espacio del objeto que lo contiene, ¿sí? O sea, se adapta de forma rectangular, cuadrada, ovalada, círculo, no sé, se va adaptando, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Ahí puedes subrayar ese apartado, ¿eh? Sigamos. Las moléculas de los gases se mueven libremente a gran velocidad y están muy alejadas unas de otras. Debido al movimiento, los gases que están dentro de un recipiente consiguen expandirse hasta ocupar todo su volumen, ¿sí? ¿Qué es volumen? Pues es prácticamente, ¿verdad? El espacio que ocupa este un cuerpo, es el volumen. Cuando te decía, si es este, depende como sea, si es ovalado, si es este cuadrado, rectangular, triangular, no lo sé. Entonces va adaptándose a la forma, al espacio, ¿verdad? que ocupa ese cuerpo. Sigamos. Tal es el caso de los globos aerostáticos y los globos de cantoya, en los cuales al calentarse el gas, ¿verdad? Este se expande hasta que pesa menos que el aire, ¿sí? Pesa menos que el aire a su alrededor provocando que el globo se eleve. Puedes ir subrayando, ¿sí? Aquí puedes subrayar este, el primer apartado. Sigamos. En la atmósfera, la temperatura del aire disminuye con la altura, ¿sí? La temperatura. Si consideramos que la temperatura promedio sobre el nivel del mar es 20 grados centígrados, entonces al acercarse a los 3000 metros sobre el nivel del mar, el gas alcanzaría la temperatura de congelación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dicen los siguientes autores. En el siglo XVIII, Jack Charlotte estudió por primera vez la relación entre lo que era el volumen y la temperatura de una muestra de gas y observó que cuando aumentaba la temperatura de la muestra, su volumen se incrementaba, ¿sí? Y cuando la temperatura disminuía, el volumen se reducía, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Cuando aumenta la temperatura, sube la graduación, los grados centígrados, ¿verdad? Entonces eso hace que se expanda lo que es el volumen. Y si la temperatura empieza a disminuir, pues se reduce precisamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, llegó a la conclusión de que el volumen de una muestra de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Ahora bien, otro investigador, Luis Luchat, descubrió que si una muestra de gas se mantiene con el mismo volumen, es decir, en un recipiente cerrado, al aumentar la temperatura, la presión también aumentará. Y si la temperatura disminuye, la presión también disminuirá. Estas son las investigaciones que realizaron estos autores, ¿verdad? Y aquí nos muestran lo que son las imágenes, unas imágenes. Y aquí hace referencia, ¿verdad? Lo que es el calentamiento, ¿verdad? Al recibir calor aumenta lo que es la... Al aumentar la temperatura, ¿verdad? Aumenta su volumen, ¿sí? Como nos mencionaba aquí. Sigamos. Ahora bien, tú vas a explicar con tus propias palabras cuál es la idea principal de este texto, o sea, qué nos quiere decir acerca de ello, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. El siguiente ejercicio dice, hagan una bomba de aire para inflar globos. Hacer una bomba de aire para inflar globos. Suena muy interesante, ¿verdad? Ojalá pudieran realizar este pequeño ejercicio, chicos. Está bien divertido. Este dice así, una botella de plástico, no se necesita mucho, ¿eh? Bicarbonato de sodio, posiblemente mamá tenga en casa, vinagre y lo que es un globo. Vamos a leerlo. Si puedes realizarlo, manos a la obra, ¿de acuerdo? Lo único que tienen que hacer es, dice, número uno, vierte un poco de vinagre en la botella, luego vierte un poco de bicarbonato y luego posteriormente, pues ajustar lo que es el globo a la boca de la botella. Aquí, por ejemplo, puedes elegir una botella más chiquita, te integras un poquito de vinagre y lo que es el bicarbonato y posteriormente colocas en el globo en lo que corresponde la boca de la botella. Lo colocas así. Bueno, lo vas colocando y ya quedaría, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, dice, en tu cuaderno puedes registrar el experimento con el siguiente esquema, el nombre del experimento, hipótesis, ¿qué crees que va a suceder? Observaciones, ¿qué sucedió? Recuerda apoyarte de los dibujos, dice, bueno, puedes hacer dibujos. Conclusiones, a partir de las observaciones y conocimientos previos. Te explico, explico qué sucedió. Ahora cambien las condiciones de la temperatura ambiental, esto es, dejen el experimento bajo el sol por un rato, ¿qué ocurre? Anoten lo que sucedió y expliquen por qué. Sería interesante, chicos, que pudieran ustedes realizar este pequeño experimento para que vean la diferencia que sucede al integrarla a la botella bicarbonato con lo que es el vinagre o bien dejarlo un rato bajo la radiación solar, ¿sí? Por eso el tema ahí dice que hagamos el experimento de lo que es una bomba, ¿verdad? Para, ¿para qué? Una bomba para, para inflar globos. Bueno, sigamos. Dice, realiza lo que se te indica en cada inciso, define con tus propias palabras qué es el volumen, pues ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El volumen es el espacio que ocupa, ¿verdad? Precisamente ese, ese objeto, dependiendo de lo que tú estés ocupando o el cuerpo, ¿cómo es? Ovalado, rectangular, triangular, ¿cómo? Es el espacio que ocupa un cuerpo. Número B, la letra B dice, subraya en qué situaciones cotidianas podríamos observar la ley de, de, de luchas. Dice, cuando la tapa de la olla con agua de ebullición vibra, vibra o da pequeños saltos. Cuando explota una olla de presión, cuando las bolsas de papas que nos dan en el avión se inflan, cuando inflamos una llanta con una bomba, cuando la leche que está en ebullición se derrama. ¿Cuáles vamos a subrayar aquí? Vamos a subrayar esta, cuando explota una olla de presión. Ahí, esta es la que van a subrayar. También vamos a subrayar esta, cuando la leche que está en ebullición se derrama. ¿Sí? Estas dos vamos a subrayar. Sigamos. Subraya en qué situaciones cotidianas podríamos observar la ley de Charles. Cuando la tapa de una olla con agua de ebullición vibra o da pequeños saltos. Cuando explota una olla de presión. Cuando las bolsas que nos dan en el avión se inflan. Cuando inflamos una llanta con una bomba. Cuando la leche que está en ebullición se derrama. Aquí, ¿cuál podríamos subrayar? Podríamos subrayar la primera, cuando la tapa de olla con agua en ebullición vibra o da pequeños saltos. Y la otra podría ser cuando la bolsa de papas que nos dan en el avión se infla. O cuando inflamos una llanta con la bomba. ¿De acuerdo? Y precisamente es, ¿por qué seleccionamos esta? Porque precisamente Charles decía, ¿verdad? Que cuando aumentaba la temperatura aumentaba su volumen. O cuando disminuía su temperatura disminuía el volumen. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que sucede. Porque, por ejemplo, cuando inflamos la llanta de una bomba. Con una bomba se infla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está recibiendo lo que es el aumento de la temperatura y se infla. ¿Y qué pasa posteriormente? Al disminuir, ¿verdad? Lo que es la temperatura. Pues se va haciendo, se va perdiendo lo que es el aire. ¿Sí? Al igual sucede con las que seleccionamos aquí. Bueno, chicos, pues prácticamente este es nuestro pequeño ejercicio del día de hoy. Pues vamos a trabajar. Este, si puedes realizar el experimento adelante. Y si no, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Nos vemos en nuestra siguiente semana. Cuídate mucho.